Oye, que no se ríe este niño. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿En la cámara? Pues nos demoró. ¡Ay, infelice! ¡Míselo de mí! ¡Ay, míselo de mí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, maestro! ¡Hola! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Yogur! ¡Azul! ¡Yogur también es lo mismo! ¡Dos paus! ¡I! ¡I! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, soy padre! ¡Tengo mocos y estoy enfermo! ¡Toy alma! ¡Es que soy muy guapo! ¿Pero cuántos años tienes ahora? ¡Pues tres! Hola, mira, papá, mi gracioso, toto. Licho, ¿sabes hablar ya? No. ¿Pero eso qué es? Una pestola. ¿Y eso quién te ha enseñado? ¡Oye, caca culo! ¿Estás grabando? ¡Caca culo! ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? ¡Oye, qué te ha pasado! ¡Oye, chiquitito! Tengo cuatro años. Hice toda la vida. De pequeña hablaba muy mal. Ya se acabó. ¿Y el infinito cómo es? El infinito no se acaba nunca. Papi, que soy el trabajador. ¿De qué? Que soy el trabajador. ¿Eres un trabajador? Si alguien no se va a morar de mí, todos están tristes. Están bien las bromas que son, que no son de tirar cosas y eso. Si te enamoras de alguien, díselo. Si eres tonto, búscate la vida. Tres veces, a comer. Luego te arrepentirás, papá, ¿eh? Porque estoy grabando todo. Mi niñito ya ha crecido, ya es un señor mayor. Te falta el bigote. ¿Tú crees que eres hiperactivo? Sí. ¿Por qué? Porque mira. ¡Cómo disfruta, madre mía! ¿Has venido a este mundo para matarme? No, para quererme. ¡Para quererme! Sí, enamorado. Paramos de grabar ya y acaba el... Es que esto es un corto que vamos a hacer. Entonces yo voy a montar ahí todos tus tocitos de que eras un enano hasta ahora. Una pregunta muy importante. No, no, no. Esa luego. No, no, pero no es esa. Es otra. Piénsalo muy bien, ¿eh? Es una pregunta un poco difícil. ¿Quién eres? ¿Eres tonto o qué? Yo, no, no, no. Gracias por ver el video.